Hoy pasamos al segundo término de la política internacional, donde sí están pasando cosas. Las revisamos después de que hablemos con Fabricio Lorusso de su mirada, no sólo a la cuestión del día de muertos, sino a esta situación aún más específica que a últimos años ha tenido un auge del culto a la santa muerte y que además se asocia mucho también al fenómeno delictivo. Fabricio, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Escribiste un libro incluso sobre el tema, no podemos desperdiciar esta oportunidad. De hecho es este, está en italiano en realidad, pero... ¿No tiene traducción al español aún? Todavía no, no, estoy intentando de hecho, hemos intentado en estos años. ¿En qué año lo editaste? Este es 2013. ¿Y qué suerte corrió allá en Italia? Allá bien todavía, hasta se editó dos veces, entonces va a salir, poco a poco suscitó cada vez más interés y se generaron cosas. Una curiosidad antropológica ver desde Europa lo que pasa acá en América con estos temas. Sí, 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 sin duda. Bueno, primero llegó a Italia por el imaginario que crean, digo, las películas, el cine, las series de televisión y todo eso, o bien las noticias que ya desde la presidencia anterior, de 2006, 2007, pues se han mezclado noticias de narcotráfico, de delincuencia organizada, de homicidios... La guerra del que vive México. La narcoguerra mexicana, con un imaginario narco también, del cual la Santa Muerte ha entrado a ser parte. No quiero decir que así sea, pero pues el imaginario, el mito que se ha creado alrededor y el interés y la curiosidad, sin duda, se ha despertado en Europa, en Italia también, en un inicio, sobre todo relacionándolo a eso, ¿no? A ese imaginario del narco y de la narcocultura. Y las raíces en México del culto a la muerte, que viene desde la época prehispánica, ¿no? Sí, por el otro lado está el Día de Muertos tradicional, ya Patrimonio de la Humanidad, según la UNESCO, la ONU, que eso se conocía desde antes, en Italia también, en otros lados. Y después la Catrina, las figuras de posadas y todo este... La Coatlicue antes, ¿no? Sí, 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 nos referimos al culto prehispánico también, etcétera, pero la idea era marcar la diferencia, porque luego se llegan a veces hasta a confundir. En México creo que la diferencia es clara, luego allá en Europa no tanto, entre Día de Muertos, la figura de la Catrina, que es una muerte institucional, de alguna manera turística, se le llama una muerte domesticada, porque es una mezcla de ciertas tradiciones que había prehispánicas, de cierta promoción cultural que también el Estado mexicano hace, y lo de la Iglesia, el Día de Muertos, que también se festeja en el mundo católico o europeo. Que en el tema católico es el Día de los Fieles Difuntos. Los Fieles Difuntos. Sí, de hecho, aquí es el Día de Muertos, ¿no? Es el Día de Muertos mexicano, que es diferente a la Santa Muerte, que no es domesticada y representa ya más otras figuras, ¿no? Es más cabrona, podríamos decir así, que la Virgen. La Virgen hace milagros, se dice la Santa Muerte hace paros, ¿no? Así es, es en una cultura carcelaria, ¿no? Casi, casi. También es popular, es popular en muchos lados en realidad, ¿no? También en las prisiones, en barrios, etcétera, pero lo que se ha ido perfeccionando es el estudio sobre realmente sus orígenes, sus devotos, etcétera, ¿no? En donde no existe esa correspondencia, pues, devoto de la Santa Muerte, delincuencia organizada, narcotráfico, prisiones. Por un lado es cierto que es popular en ciertos sectores, pero no es viceversa, ¿no? No es que todos son... Por ejemplo, el culto también es... Un devoto es un devoto. Es de los policías. También los policías, este... Ha sido popular también entre sectores, podríamos llamarlo sectores en riesgo. Que viven esos... Sectores populares en riesgo, etcétera. En el límite de la violencia, ¿no? Aunque no solo, ¿no? También en el mundo de la farándula ha sido señalada, ¿no? Con Niurka, alguno que otro cantante, hasta se ha señalado en algunos textos periodísticos, pues, de que Ulises Ruiz y Alvester Gordillos, ¿no? Han tenido pasión por la Santa Muerte, entre otras situaciones. También estás hablando de delincuentes de otro tipo. Bueno, y en el libro, ¿cómo lo abordas? ¿Qué tocas? ¿Qué investigación hiciste? El libro trata de, digamos, primero es una parte descriptiva. Entonces, los colores, toda esa parte hasta folclórica de curiosidad que hay alrededor. Entonces, todo lo que es, los significados, cómo se hace un altar, etcétera. La parte más etnográfica. O sea, recorriste lugares de México donde... He recorrido muchos, muchos altares, sobre todo en el Estado de México y en Tepito. Hay que decir que la Santa Muerte en Tepito es la santa patrona, es la patrona del barrio, básicamente. Y, pues, ahí se la pelea con San Judas Tadeo, con la Virgen de Guadalupe. Pero, como ya les dije, esos son considerados como cooptados. Porque, pues, San Judas Tadeo, santo de las causas perdidas, desesperadas. Sí es un santo también de los barrios, ¿no? Marginal, podríamos decir así, pero es de la Iglesia Católica. Y en la Ciudad de México se da esa rivalidad. La Iglesia Católica incluso ha sembrado altares en el centro de la ciudad para contrarrestar, contraponer el altar de San Judas, que lo ves ahí mismo, ¿no? En muchas calles, en frente del altar de la Santa Muerte. Altar de la Santa Muerte. ¿Qué lo pone la gente, no? En general. Entonces, es un culto popular muy complejo, muy, muy, muy rico también antropológicamente, por su historia. Tiene muchas aristas en la historia mexicana, muchos orígenes ahí, antiguo, etc. En Tepito es patrona, fue detectado ahí desde el siglo pasado. A mediados, por ejemplo, está el trabajo de Oscar Lewis, el antropólogo, el que habló, pues, de la pobreza, la pobreza en México, y por eso fue expulsado, ¿no? En los años 50 y 60 no se podía decir que México no se estaba desarrollando y que había tantos pobres. Pues él analizó una familia, estudió, estuvo un año y más en la Casa Blanca de Tepito, una casona de ahí, que es una vecindad, en realidad, viviendo con ellos y, pues, escribió a los hijos de Sánchez. Y luego escribió una muerte en la familia Sánchez. Y, pues, se habla ahí del culto de la Santa Muerte, que ya estaba presente. Y se pasaba, pues, de madre en hija, de sobrina, pues, ahí entre familias, etc. Era una cosa totalmente natural. Y familiar. Y familiar, sin ese rasgo de que la delincuencia o el mañoso, etc. Eso se empezó a quedar en los 90. Una iconografía ligada a la Virgen, aquí, como la vemos, ¿no? También. ¿Cómo te decía, no? Claro, es Catrina, es Virgen, de alguna manera, aunque la iconografía original, y aquí hablo de todos los orígenes en Europa, en el libro, viene de la figura de la muerte negra, pues, la muerte con la guadaña, el mundo, pues, dominadora, democrática también, decía Posada. La muerte con la guadaña era más masculina, ¿no? No tan femenina. Ya tenía cabello largo. Sí. En los osarios, en las iglesias, se le dice la muerte, ¿no? Entonces, en Italia es muy, muy presente, ¿no? Entonces, por eso me llamó la atención el culto de aquí, hace más de 10 años, que lo he estado estudiando, porque en los lugares, en los Alpes, donde voy de vacaciones, ¿no? En el verano, por ejemplo, está lleno de imágenes de la muerte, que aquí sería una santa muerte, porque ya el pueblo, la gente, lo transformó en una santa, en un objeto de culto, que no está admitido por la iglesia, pero sigue siendo un santo popular. Es herético, ¿no? ¿Cómo? Puede ser herético, incluso, para la iglesia. Es blasfemio, sí, claro, claro. Así ha sido declarado. De hecho, aquí hay toda la diatriba sobre esto. Se habla de que la iglesia lo ha condenado, y lo ha asociado la misma iglesia con los narcotraficantes y los delincuentes, pero a propósito, para demonizar un culto que poco ha comprendido hasta la fecha, y que más bien le hace la competencia. Ahora, hay que decir, ningún devoto a la santa muerte, muy pocos dicen que no son católicos y no creen en Dios. Ya no creen en la institución. Quieren agregarle al santoral, ¿no? Lo agregan al santoral, lo agregan a una lista. ¿Y la liturgia es católica? Una parte de la liturgia, bueno, es retomado, sobre todo el rosario de Tepito y también otros, se retoma del católico, pero se adapta a las condiciones, bueno, a la santa muerte, se le reza, se le pide permiso a Dios. El sincretismo es tan viejo como la humanidad, ¿no? Y además de eso, hay un sincretismo que llega de la santería cubana, por ejemplo, con ciertos rituales, el pureo, la purificación con el humo, ¿no? También de la estatua de la figura de la santa muerte, depende de ahí fotos. Entonces, se mezcla con todo. Está la santa muerte etnonacionalista, o sea, la más mexicana acá del Día de la Independencia con el tricolor. Está la santa muerte de Catrina, vestida de quinceañera. Las figuras de las mujeres mexicanas, ¿no? En su camino de vida, la esposa, la quinceañera, se pegan a la vestimenta de la santa muerte. También, entonces, es muy curioso, no se puede como reducir a algo de delincuentes, ¿no? Sino que es algo mucho más complicado, interesante en ese sentido, que tiene raíces muy profundas en la historia colonial mexicana, en la rebelión informal, digamos así, la rebelión clandestina que los indios también tenían, frente a la imposición de una religión, la católica, que no era suya. Entonces, en muchos aspectos de la cultura mexicana, en el barroco, en lo que los indios hacían, los indígenas, pues hay rasgos de rebeldía. Bueno, no por nada la identificación de Guadalupe Tonantzin, ¿no? Tonantzin, ¿no? Claro, claro. En Tepito también se reconocen esas figuras. Hay que decir, Tepito fue el centro de este culto, no es el único centro, pero, digamos, ahí hubo la emersión de la clandestinidad en 2001. Sí, ya se conocía antes, pero muy poco, y en algunas notas rojas nada más. Desde 2001 el culto se da por primera vez, si es una nueva época, se da público. O sea, allá es un rosario en la calle, es Enriqueta Romero, que su hijo le regala una estatua de un metro ochenta que no cabe en su casa, en la calle de Alfarrería, en Tepito. Pues el regalo es para que también salga otro hijo de la prisión. Empieza a llegar un montón de gente, la santa ya ya es muy popular, pero nunca se había dado en la calle, ¿no? Y nunca podías llevarle flores, ir a recargarte la batería del alma, se dice, cuando te quedas un ratito sobre el vidrio, o a recargarte ya bien en el día del rosario, cuando todos se toman de la mano, etc. Y pues queda una situación muy particular, muy peculiar ahí. Entonces ahí eso inaugura una nueva época, empiezan a llegar los medios, y claro, la difusión se vuelve masiva. Antes no había aparecido en medios masivos, en una serie como Breaking Bad, como Dexter, no había aparecido en películas. Después de 2001, sí, empieza a aparecer en el web, en la red, empieza en redes sociales. Entonces ya se globaliza de muchas maneras. También los migrantes de Centroamérica, de México, la llevan a Estados Unidos y sabemos, cualquier cosa que pasa por Estados Unidos empieza por ahí a mediatizarse en el mundo, a difundirse, a republicarse. Entonces hay una nueva santa muerte que ya no es a lo mejor lo del culto de ahora en las calles, pero que también es global y tiene otros países. Ya el colmo es el desfile en la última película de James Bond, ¿no? Bueno, ese... Ya se ha entrado al mainstream, ¿no? Bueno, es de Catrinas, es el Día de Muertos, pero sin duda también genera... Es lo que yo decía, se genera una cierta superposición, entre comillas, o confusión, que luego va a llevar igual a la santa muerte. Ahí hay algunas líneas de investigación en eso, a confluir, a incorporarse también, a cooptarse también dentro del Día de Muertos mexicano, como una figura más, quizás más extrema, pero ya domesticada también. O bien puede evolucionar como una serie de iglesias, de esas iglesias pequeñas, que surgen como asociación civil o como asociación religiosa. En Estados Unidos hay, etcétera, no son masivas. La gran masa todavía de devotos es espontánea, es un culto individual o comunitario de barrio que se encuentra en los altares, etcétera, pero todavía no queda como una iglesia o algo así. Hubo intentos, hubo varios intentos. No, no, pues a la hora no resultó. Hay redes de altares importantes. Las redes, por ejemplo, alrededor del altar de Sultitlán, ahorita es la más mediática, quizás, la de Riqueta Vargas, Santa Muerte Internacional, y tiene una red fuerte. Todavía no es una iglesia en ese sentido, no tiene un texto sagrado, un milagro de fundación o cosas así, pero van creándose ya más instituciones alrededor del culto y que entonces crean varias situaciones. En otros países también hay templos físicos o virtuales, en las redes. Entonces, ya se van diferenciando de lo que pasa en México. El mismo Estados Unidos ya tiene un culto distinto, si quieres verlo así, sobre todo en Los Ángeles, Kansas, Nueva York. Por la migración... colombianos, sudamericanos en general, le entran porque es un surrogato de otras cosas que faltan en la sociedad. De repente se le ha explicado también así, como falta de derechos humanos, un imaginario de respeto de derechos humanos que ha faltado. Entonces se dice, cuando la muerte resurge en el país, con las tasas de homicidios que tenemos, comentaban antes, Guanajuato, primer lugar en homicidios, etc. también su culto de alguna manera se retorna y se reaviva, se enciende. Tiene la razón de ser. En el sentido de que la gente desamparada por fin tiene que buscar algo, no se siente ya aceptada por las instituciones, por el tema de los derechos humanos, por la iglesia misma. Y entonces hay muchos grupos que buscan otros santos, otras maneras de convivir, incluso de manera bonita, no necesariamente pensando en algo mañoso, sino más bien convivir en la calle, estar ahí en lugares donde no se sienten aceptados. Pues encontrar ese espacio y la Santa Muerte ha suplido. Críticas que hayas recibido en Italia por tu libro, ¿qué se ha dicho? Ahora, críticas graves, no ha tenido en sí. Comentarios. Ha tenido comentarios, pero yo digo que más de interés, ¿no? Se ha, es decir, ha recibido críticas el culto por Radio Vaticana, por ejemplo, la radio del Vaticano. No tanto. Eso debe haber incentivado las ventas, ¿no? Creo que no lo han en sí leído porque hay claves para entenderlo como fenómeno social, en realidad, ¿no? Y nuevo movimiento religioso no se puede solo menospreciar y mistificar y hablar mal porque la verdad no va por ahí, no va por ahí la mayoría de las personas. Es un trabajo muy completo, ¿eh? Tiene su historia del culto, la parte colonial, la parte del siglo XX, tiene lo que comento del 2001 para acá, los altares que compitieron incluso en una especie de batalla por los devotos, con Tepito, que siempre ha sido el momento de auge, ¿no? Con miles de devotos hasta ahí, por los rosarios y cada semana, pero también Tultitlán, donde el fundador, que es el hijo de Enrique Tabargas, ha sido asesinado, por ejemplo, en 2008. Entonces, a un año de que fundó el altar, ¿no? El padre David Romo, que fue otro intento de crear una iglesia con varias problemáticas por ahí, pero al final también terminó en la prisión, ¿no? Y pues hay otros más, en San Mateo Atenco ahora hay uno muy interesante, por ejemplo, en Ciudad Juárez de la familia Salazar y hay otros que vienen incluso desde la época colonial, es decir, hay tres o cuatro figuras en México, que ahí vimos por ahí una de madera, que nos narran de cómo se originó. Básicamente, los españoles llevaron para acá, ¿no? La espada y la cruz y para evangelizar también llevaron los misioneros, ¿no? Las cofradías, las órdenes religiosas, llevaban su esqueleto de la muerte, sus imágenes de la muerte, también para evangelizar, pero para la procesión del Viernes Santo. Oye, si hablas aquí de la Virgen de los Narcos, la Madonna de Inarco, lo pones interrogativamente, ¿no? Puse como interrogativo, ¿no? Porque, bueno, desde esa época antigua llega hasta hoy y se conservan figuras en Yahuitlán, en Oaxaca, en San Bernardo, en Tepatepec, Hidalgo, en la Noria Zacatecas, que son figuras antiguas, que incluso eran otros santos, como pasa con San Pascual, Bailón y Chiapas, que luego ya hoy son adorados o utilizados como Santa Muerte, ¿no? Porque son, están descarnados, no tienen huesos. Entonces, algunos no eran, como esta, por ejemplo, que estamos viendo. Esa es Doña Sebastiana. Hay un culto muy parecido en Arizona y Nuevo México. Esa es de Nuevo México. Es Doña Sebastiana, La Muerte. Sería muy importante tener una traducción pronto de tu libro Santa Muerte, Patrona de la Humanidad, Patrona del Humanita, en italiano. De la Humanidad, sí, sí. Ojalá se animen. Yo he estado buscando editoriales, ahora están todavía viendo y hay actualizaciones de este tema, porque nunca lo he dejado, entonces he escrito artículos, pero hay que ver. Una edición agregada y aumentada. Oye, Rápidamente, Floricio, Barcelona, el gobierno ya está en fuga, la intervención de Madrid ya también, aunque aún en el papel, pues no fue resistida, no hay un embate de resistencia. Parece que el intento independentista ya se ahogó. Parece agotarse ese empuje. Se alcanzó, creo que el momento más alto con el referéndum. ¿Qué es que van a detener a Puigdemont y a su gobierno? La idea, hay ya cargos de sedición y otros dos o tres por ahí, que ya están lanzados en contra del gobierno, de la generalidad, del presidente Puigdemont, de parte de algunos parlamentarios, ahí hay dos detenidos desde antes. Ahora, por ahora no se ha hablado de órdenes de aprehensión, pero sí de presentarse ya pronto ante el fiscal. En este caso, algunos, yo creo que una decena fueron días se fueron a Bélgica, porque ahí hubo un mensaje, creo que del ministro de exteriores y de asilo político, que sí dijo que podrían tener asilo político en Bélgica, pero el primer ministro del país lo negó. Entonces, por ahí no se sabe bien. Es una locura el asilo. Pero es posible, todavía mantienen su soberanía y podrían dárselo, porque sí Bélgica tiene esa apertura. Pero políticamente está deshecho el intento con el gobierno impulsor en fuga. El intento está deshecho. Ahora, lo que puede pasar es que haya diferentes tipos de... Ya dijeron que van a participar posiblemente en las elecciones del 21 de diciembre. También los independentistas, los partidos, dicen, ahí vamos a mostrar otra fuerza, etc. Tienen su núcleo duro y van a seguir en el parlamento de Cataluña y todo eso. Ahí se señalan varios peligros. Que se radicalice la derecha nacionalista, no catalana, sino española, en Cataluña. Que es otro proceso que se está viendo en otros países de Europa como una derecha nacionalista hasta post-franquista o franquista abiertamente, que podría ya representar otro foco de problemáticas ahí en contra, en cambio, de la tendencia anticapitalista, anarquista, muy fuerte históricamente en Cataluña. Entonces, se podrían polarizar así de alguna manera. Por otro lado, también se ha dicho que Puigdemont fue hábil, que hay un análisis jurídico, por ejemplo, en público.es, en público diario, que no llegaron a declarar la independencia como todos creemos, en realidad. Hubo la aprobación de un voto para que el gobierno la declarara, al parecer, según análisis jurídico. Entonces, quizás Puigdemont podría tener cargos menores por ahí, pero no el principal como el secesionismo, la sedición, etcétera, porque en realidad del Parlamento que votó 70 votos ese día, no era la independencia que votó. Votó una parte de una medida más amplia, de un documento jurídico más amplio que preveía que se pasaba ya la papa caliente al gobierno. ¿Qué era la independencia y la constitución de una república? Sí, pero parece que con eso podrían salvarse de cargos mayores y regresar a la vida política, pero hay que ver. Él puede participar incluso en elecciones si no está encarcelado, porque antes de que no esté condenado, sentenciado, es presunto inocente. Entonces, él puede todavía participar. La nota principal del país en este momento sí es que Puigdemont y cinco de sus consejeros están refugiados en Bruselas. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Lo comentaremos aquí pronto. Sí, sí, es que hoy era lo de hoy todavía. Digamos que sí hay otras cosas en el mundo, claramente, pero el centro de la atención también ha sido este. Se fueron desde Marsella, en Francia. Ahora, el problema queda ahí. Yo creo que es histórico, creo que queda ahí. No se ha recerto claro de la mejor manera. El 155 también es una, digamos así, es forzar de alguna manera la Constitución. Es la primera vez que se aplica. No creo que va a quedar todo tan fácil para las elecciones. Creo que ya tenemos entendido que sí se van a dar, se van a realizar. Los otros partidos catalanes y nacionales también se van a presentar ahí, pero sí el problema histórico queda y hubo una radicalización, hubo algunas heridas. Hay que ver cómo, no creo que el gobierno Rajoy tenga la posibilidad de sanar esas heridas. Yo creo que el tema es lo que está pasando en la sociedad más que en el gobierno. Los gobiernos y los políticos como que se acomodan, pero abajo creo que hay fuerzas moviéndose que hay que ver cómo reaccionan. Sí, sí, claro, eso no se puede negar de todos modos que aunque ligeramente minoritario el movimiento independentista no se puede negar que sea fuerte y que exista y que no tenga alguna causa estructural y sigue siendo mayoritario. O sea, bajan en las encuestas, pero son sondeos que hacen los periódicos, digamos que ya en sus límites graves y bajan los independentistas, pero no baja la intención de poder votar un referéndum legal sobre una eventual independencia que probablemente a lo mejor pierda, pero ese tema hasta Podemos lo ha enarbolado y ha dicho yo con eso estamos de acuerdo. No son independentistas, Podemos ya otra vez ha salido a decir, no, nosotros queremos una España unida, pero pues podemos, respetamos un principio de autodeterminación como se hace en Gran Bretaña. Muy bien. Así veremos. Pues muchas gracias, tu libro no se consigue en México ni para los que lean italiano. Hay artículos, salieron muchos artículos en jornada semanal, desinformémonos, entonces el tema sí está, bueno, hay muchos otros, digo, hay libros publicados en México, pero este, en especial la patrona de la humanidad está esperando. Muy bien, en el tintero. Fabricio, muchas gracias, felicidades por este trabajo y por tratar de entender esto que pasa, pues que sí tiene vasocomunicantes, no es un fenómeno únicamente mexicano. Tiene que ver, decías antes, la Virgen de los Narcos, le han llamado, etcétera, tiene que ver también con partes de ese submundo que poco entendemos, ¿no? Así, diría yo, al final, que no te contesté, de la santa de los narcos, es un mito, pero también, en parte, tiene su realidad y su verdad. También hay la santa de los narcos. Hay que ver. Bueno, pues se celebra el Día de Muertos esta semana en México, el 2 de noviembre, y además un pleito con el Halloween por influencia sajona, entonces hay mucha idea de defender las tradiciones mexicanas, una de ellas es el Día de Muertos. Finalmente, la Santa Muerte es totalmente mexicana, entonces también, a rato la vamos a defender, porque... O neohispana, quizás noohispana. Sí, sí, sí. Gracias, Fabricio. Vamos a una pausa, tenemos información para cerrar y después la mesa de zona de juego.